¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpio Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. En el video anterior recibimos este Corvette del año 2004 para una reparación completa de pintura. Vamos a lijarlo bien, vamos a aplicarle primer a todas esas áreas dañadas para que esto no vuelva a suceder, para que el carro tenga muchos años más de vida en la pintura. Mike fue el encargado de desarmar el auto completo para poderle hacer un trabajo bien bonito de pintura. Luego Yandy y yo nos encargamos de la preparación para posteriormente aplicarle el primer, luego posteriormente lijarlo para dejarlo listo para la pintura. Ya luego con el auto en el taller empezamos con el lijado del capó y de las demás piezas del auto. Siempre aplicando la misma técnica del lijado con bloque y en este caso utilizamos una lija 400 para poder rebajar lo mejor posible todo el primer que le aplicamos a estas piezas. Siempre cuando lijamos las piezas a mí en lo particular me gusta usar lo mismo un spray negro o usar el gaico, este producto, este polvo negro que se pone encima del primer para cuando estemos lijando que nos vaya enseñando todos los espacios donde nos falte lija, donde haya necesidad de seguir rebajando con la lija. Luego con la ayuda de la lijadora y la esponjita del interface terminamos de lijar todo el capó. El lijado de los filos de todas las piezas es fundamental antes de empezar a pintar porque generalmente cuando la pintura se levanta por donde empieza a levantarse básicamente es por los filos de las piezas que no están correctamente bien lijadas. Es increíble, una de las cosas por las que nos gusta usar también la pintura negra y el gaico es porque a pesar de que anteriormente en la primera preparación del auto nos dedicamos a reparar todos los chips que tiene el auto, luego que le aplicamos el primer, la pintura negra o el gaico nos enseña muy bien todos los detalles, todos los chips que no se ven a simple vista. En este caso Yandy está llenando todos estos pequeños detalles que son bastantes con este Combi Puri. Este Combi Puri no es catalizado, es un producto que se seca al aire libre y fíjense ustedes qué cantidad de chips se nos quedó que los dos revisamos el auto y no pudimos darnos cuenta de estos desperfectos. Yo en este caso lo que estoy haciendo es rebajando todo el Combi Puri que le pusimos con lija 600, bloque y agua y de esta manera dejar la superficie lo más lisa posible. Muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de trabajo y los autos son autos deportivos, generalmente los autos están muy pegados al piso, por lo que en este caso decidimos levantar el carro en gatos, quitarle las ruedas para entonces poder empapelar el auto lo mejor posible. Luego de la limpieza, en este caso decidimos no soplar el auto dentro de la cabina y tratar de mantener la cabina lo más libre de polvo. Generalmente cuando se limpian los autos dentro de la cabina usamos el soplador, usamos aire, en este caso no quisimos correr el riesgo que nos fuera a quedar el auto tan sucio, por lo que decidimos limpiarlo tres veces y luego le pasamos la toallita a trapa polvo y así fue como quedó el auto listo para pintar. Yandy fue el encargado de la pintura del auto y ahora lo que está haciendo es que está aplicando un poquitico de sellador en estas áreas que no fue necesario prácticamente aplicar nada de primer, pero que quedaron descubiertas con la lija y entonces para seguir el mismo procedimiento le aplicamos sellador a todas esas áreas para cuando apliquemos la pintura no fueran a ocurrir mapas, etc. Siempre que pintamos las piezas afuera es importante cubrir los filos, en este caso que estamos aplicando sellador es bien importante primeramente comenzar por los filos y luego con el procedimiento de la pintura. Si ustedes se fijan bien, Yandy cuando comenzó a aplicar el sellador, comenzó por un lado de la pieza y fue llevando el sellador hasta el centro de la pieza y luego del centro de la pieza hacia el otro extremo de la pieza. Esta es la forma correcta de empezar a pintar. En este caso, él está usando su Aiwata LPH con una punta 1.3. Importante cubrir todos los filos y en este caso que todas estas piezas tienen primer para lograr obtener un cubrimiento correcto a la hora que estemos aplicando la base. La aplicación es bien fácil, Yandy deja fluir la pistola, que todo el producto caiga sin necesidad de estar forzando la aplicación. En este caso, el sellador se debe aplicar sobre lo mojado para que cuando seque la superficie quede bien estirada. Ahora yo quiero que ustedes se fijen algo en la aplicación de la pintura o de la base. Yandy cuando está aplicando la pintura no para encima de las uniones entre el guardafango y las puertas. Él sobrepasa casi medio metro las uniones entre las puertas, los guardafangos, etc. Para no crear una sobrecarga de pintura en estas áreas y que luego cuando apliquemos el clear o el transparente, estas áreas se vean demasiado cargadas de material. Fíjense ustedes, la aplicación es bien fluida, no es forzada, es un poquito semi mojada para que cuando la base seque, la base se asiente bien y quede lo más lisa posible. Y esto, recuérdense siempre desde la aplicación del sellador y la base, va a ser el resultado de la terminación final cuando apliquemos el clear o el transparente. Si aplicamos el sellador y el sellador queda con cáscara de naranja y luego aplicamos la base, la base va a replicar esa cáscara de naranja. Y luego cuando apliquemos el clear o el transparente, ese va a ser el resultado final con una cáscara de naranja muy gruesa que se va a ver muy fea. Fíjense ustedes bien en la aplicación de la base. Aquí se ve perfectamente bien la sobreposición que Andy está haciendo con la aplicación de la base. Es aproximadamente entre un 75% o un 80% de sobreposición con la base. De esta manera, la difuminación o la aplicación va a quedar bien uniforme, bien bonita y la pintura va a secar siempre a la misma velocidad porque no va a tener sobrecarga de material en ninguno de los pases que él está haciendo en la aplicación. Aquí en la segunda mano ustedes ven la aplicación. Es exactamente la misma, aunque estamos en cámara rápida, pero la aplicación es básicamente la misma. Si tú eres principiante y este es tu primer video y no sabes cómo es la aplicación de la pintura, de la base, el sellador o el clear, este video es especial para ti porque aquí tú puedes apreciar perfectamente bien cómo es la aplicación de la pintura. Luego, una vez más, y los que son amantes de usar este tipo de trapito a trapaposbo, yo no soy uno de ellos. Andy aquí recoge cualquier vestigio de basura que pueda haber volado en el ambiente y le haya caído a la superficie. Él lo retira con esta toallita a trapaposbo. La aplicación del clear o el transparente, mi gente, es exactamente lo mismo. Si tú eres principiante y no sabes cómo es la aplicación del clear o el transparente, fíjate bien en lo que está haciendo Andy. Claro, hay que tener en cuenta también el ajuste de las pistolas para que la difuminación, la aplicación sea correcta, bien bonita y bien fluida. Fíjense ustedes en la aplicación del clear. En este caso, Andy está utilizando una de sus pistolas favoritas que es la Iwata Supernova. Él ya la tiene regulada de tal forma que él juega prácticamente con la aplicación, en este caso del clear. Siempre recuérdense, los filos son bien importantes. Si lo pueden hacer de primera es lo mejor porque de esta forma no se les va a olvidar cuando terminen de pintar o de aplicar el clear, la base o el sellador en los paneles. Esa parte que muchas veces se nos olvida. Si comenzamos por estas partes va a quedar cubierta y no vamos a estar pensando que se nos pueda haber quedado esa área sin pintura. Y se los digo porque a todos nos ha pasado. Es bien desagradable cuando terminemos de pintar y esas áreas se nos olvidó cuando sacamos el auto que ya lo arman y revisamos el auto. Cuando nos damos cuenta que esa área no tiene pintura, entonces tenemos que volver a regresar y parar lo que estamos haciendo para poder resolver ese problema. Aquí Andy de nuevo en la aplicación del clear, mi gente, fíjense bien cómo él sobrepasa los bordes de la puerta o los guardafangos. Él nunca para encima de esas uniones para no sobrecargar la pintura o el clear en este caso. Si ese clear se corre, se chorrea en esas áreas, siempre o generalmente cuando tratamos de resolver ese problema, quemamos esa esquina, quemamos el clear. Y entonces generalmente tenemos que hacer ese panel una vez más porque no hay forma en algunos casos, depende del color, de tener que hacer un spot. Yo si me sucede eso, yo prefiero hacer la pieza completa y de esta manera hacemos el trabajo una sola vez, no hay que pulir la pieza, etcétera, etcétera. Estamos usando clear de la Chevy William y miren ustedes esa aplicación fenomenal, excelente, tremendo brillo. Ya luego después de tres horas que se secó la pintura, le quitamos los papeles, le ponemos las ruedas y es el momento entonces de devolver el auto al chapista. En este caso no pintamos los parachoques, ni las manillas, ni las luces porque estas partes necesitaban un poco más de trabajo. Ustedes pueden ver la cantidad de manos de pintura que tienen estos parachoques, aunque no lo enseñamos en cámara, pero los parachoques fue la misma historia. Tuvimos que darle primer a todas las piezas, lijarlas, prepararlas y Andy una vez más se ocupó de la aplicación del sellador, de la base y del clear o el transparente. Entonces mi gente si les gustó el video no olviden de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan los últimos videos que pongamos en el canal y mi gente nos vemos en próximos videos. Check it out. ¡Gracias!